Muy buenas a todos, este es otro vídeo que os voy a hacer, una continuación del vídeo anterior sobre los voltajes de los inversores, la configuración de la que os he estado hablando. Quedó un vídeo muy largo, de una media hora, y se quedaron varias cosas por decir. Entre ellas, pues la capacidad, la intensidad de carga, la capacidad de carga, descarga... Os di también unas opiniones sobre los voltajes máximos y mínimos que me gustaría ilustrar, que me gustaría justificar. Porque bueno, yo os puedo decir lo que sea, pero estas opiniones están basadas en unos datos que os voy a enseñar a continuación. Lo que tengo aquí delante son las especificaciones de la batería NCR18650B, que ya conocéis, que es la que utiliza Tesla en los módulos que estamos nosotros utilizando para alimentar nuestros inversores fotovoltaicos, nuestros inversores solares, al reciclar dos elementos, dos bancos de un Model S, de un Tesla Model S de un coche. Esos bancos, esos bancos de batería, que están compuestos por seis elementos en serie, cada elemento está compuesto por 74 pilas de estas, de las NCR18650, puestas en paralelo. Estas pilas tienen unas especificaciones de carga, descarga, etc. No voy a entrar ahora en detalle a hablar de todas las especificaciones que vemos aquí, me voy a centrar en esta página, en la que viene una información que ya hemos visto en el vídeo anterior, la capacidad máxima, la capacidad mínima, el voltaje nominal, que sería el voltaje medio, bueno, eso tampoco nos importa mucho, el voltaje máximo, 4,2 voltios por elemento, eso sí que lo hablamos en el vídeo anterior, y el voltaje mínimo, que si recordáis serán 2,5 voltios. Yo os dije que ese voltaje mínimo estaba muy bien, era el voltaje especificado por el fabricante, pero que en la configuración del inversor no baja 6 de 3 voltios por elemento. Y es lo que os quiero enseñar aquí, a continuación. Aquí tenemos la gráfica de descarga a diferentes temperaturas de una batería NCR18650B de Panasonic. En la parte de la izquierda vamos a poder ver los voltajes, empezando en 4,2, ahí lo tenéis, 4,2, 4, 3,5, 3, etc. Y aquí abajo la capacidad en miliamperios hora, ¿vale? La capacidad de descarga en miliamperios hora. Si os dais cuenta, en esta gráfica vamos a tomar la temperatura, por ejemplo, 25 grados, que correspondería a la línea roja. La línea roja empieza aquí en 4,2 voltios. En cuanto empezamos a descargar la batería, rápidamente el voltaje cae hasta los 4 voltios, de forma muy abrupta, casi vertical, y de ahí va bajando conforme vamos sacando miliamperios de la batería, 500 miliamperios, ya hemos bajado aproximadamente a 6,7, pues entre 3,7 y 3,8 voltios. Conforme seguimos descargando vamos bajando el voltaje, hemos sacado ya mil miliamperios, llegamos aproximadamente a 3,6, y sucesivamente, veis que la curva de descarga es bastante plana, esto es lo bueno que tienen las baterías de litio, lo ideal sería que la curva no fuese una curva, que fuese una meseta, fuese una cosa horizontal, fuésemos descargando capacidad, pero la batería no perdía ese voltaje. Me está dando mucha guerra el salvapantallas, la verdad es que no consigo que deje de apagarse la pantalla. Pero bueno, a lo que voy. Estas baterías de litio tienen esta ventaja, mantienen la tensión muy constante conforme se van descargando. ¿Hasta cuándo? Hasta que prácticamente han llegado al valor mágico que comentaba en el otro vídeo, 3 voltios. A 3 voltios la caída es prácticamente en picado. Entre 3 voltios y 2,5 tenemos prácticamente una capacidad, pues si andaremos por aquí de 3.000, no llega a 3.400, son 300 miliamperios. Por eso os comentaba ayer, entre otras cosas, que no merecía la pena o que yo no estaba de acuerdo en descargar las baterías de ion de litio hasta 2,5 voltios por elemento, porque la capacidad que vamos a aprovechar, como veis aquí, es prácticamente nada, son 200 miliamperios, vale, 300 a lo sumo, 300 en una batería de 3.300 miliamperios, pues no es nada. Y eso supone además un estrés añadido, supone acercarnos a los valores límites de descarga, con lo cual en caso de un problema podríamos dañar la batería. Y por todo lo cual, simplemente yo os recomiendo no bajar por debajo de 3 voltios. Primero, porque lo digo otra vez, la capacidad que perdemos va a ser muy poquita y el estrés añadido va a ser muy grande. No merece la pena, es mi opinión, vale, es lo que os quería enseñar en este segundo vídeo sobre el tema de los voltajes. Y ahora pasaremos al tema del amperaje, de la intensidad de carga. Lo mismo, en el tema de la carga, dije, la carga máxima, el voltaje máximo es 4,2 voltios por elemento, ¿merece la pena cargarlas a 4,2 voltios y exponernos a una sobretensión, exponernos a una degradación, exponernos a que el inversor meta un pico? Pues sinceramente tampoco, porque como podéis ver aquí, de 4,2 voltios a 4 no tenemos prácticamente ninguna capacidad. Vale, da lo mismo cargarlas a 4 que a 4,2, prácticamente. ¿Entendido? Esto es una curva de, bueno, una curva de una gráfica que relaciona el voltaje con la capacidad en descarga de una batería de ion de litio, específicamente la 18650 de Panasonic, que es la que estamos utilizando. Cada batería tiene su curva de descarga, si os, ahora no tengo por aquí ninguna, pero vamos, la curva de descarga de una batería de plomo es básicamente una línea en picado, sería equivalente a esta zona, pues todo ella sería una batería de plomo. Las baterías de plomo son horribles en cuanto a mantener la tensión sometidas a descarga. Como veis, otro dato interesante que tenemos aquí, que he pasado por encima, son las temperaturas. La temperatura afecta a la capacidad de descarga de la batería, concretamente, aquí lo veis a nivel muy exagerado, a 20 bajo cero, nuestra gráfica de descarga realmente es horrible. La tensión cae en picado casi hasta 2,6 voltios, luego recuperaría un poquito a medida que empezamos la descarga, porque la batería va calentándose un poquito y va cayendo, perdiendo un montón de capacidad, no podríamos descargar prácticamente nada, 2.500 mAh frente a los 3.300, 3.000, casi 3.400 que podríamos descargar con unas temperaturas razonables. Lo lógico es trabajar unos 25 grados. Tenemos a 25 grados, 20, 19, bueno, desde 0 a 25, la variable de temperatura prácticamente no nos afecta mucho. Lógicamente sí, 0 es bastante malo. Todo lo que sea alrededor de 20, 18, 15, 25 grados va a funcionar muy bien. O va a funcionar dentro del rango más óptimo de esta batería. Bueno, otra cosita que os quería comentar, ya nos olvidamos del tema de los voltajes, es el tema de la intensidad de carga. Esto ayer lo pasé por encima, a la hora de hablar de la intensidad de carga del inversor no dije absolutamente nada. Podemos cargar a 40, 50, 60, 80 amperios con estos inversores. Podemos ir aquí, al ICC solar. Vamos a ver si atino. Y en el ICC solar veis que dice intensidad de carga en amperios de la fotovoltaica. Como yo se lo cargo con el sol, aquí le tenemos que especificar a qué intensidad de carga en amperios queréis cargar la batería. ¿Hay algún problema con esto? Pues sinceramente no. Podéis poner lo que os apetezca. Cuidado. Lo que os apetezca significa que aunque pongáis 80 amperios en el inversor, para que estas baterías carguen a 80 amperios, no vais a exceder la capacidad de carga máxima de estas baterías. Ahora vamos a calcular cómo se mide esto, dónde encontrarlo, dónde buscarlo, y cómo se calcula con la información que nos da el fabricante. ¿Podemos cargar a 80 amperios? Sí. ¿Tenemos alguna necesidad de cargar a 80 amperios las baterías? Pues realmente no. Hay un montón de horas de sol y normalmente no hace falta meterles estrés. Aunque las baterías aguanten, aunque las baterías de Tesla aguanten perfectamente una carga máxima, incluso a 100 amperios, tenemos que calcular también si los componentes de nuestra instalación solar están dimensionados correctamente para aguantar esa intensidad de carga. Quiero decir, si tenéis un fusible, exageradamente, que aguanta a 50 amperios y vais a pretender cargar a 80, obviamente el fusible va a saltar antes. Hay que tenerlo en cuenta también a la hora de calcular o a la hora de seleccionar la intensidad de carga. ¿La batería puede aguantar 80 amperios de carga? Sí. ¿Merece la pena cargar a 80 amperios? Pues también, aparte de la capacidad de carga de absorber la batería, habría que tener en cuenta el estrés al que sometemos al inversor. Cargar a 80 amperios somete a un estrés bastante grande al cargador del inversor. Ese estrés puede producir una degradación en el inversor, puede producir una serie de efectos negativos, así que mi consejo en esto es que carguéis los bancos de Tesla, a no ser que tengáis realmente muy poquitas horas de sol al día y necesitéis de verdad aprovechar al máximo, bueno, pues cargar entre 40, 50, 60 amperios son unos valores normales relajados para el inversor, relajados para la batería. Como digo, la batería, aunque la pongáis a 80 amperios de carga, ahora lo vamos a calcular, no va a sufrir, pero si no tenéis necesidad, pues para qué hacer sufrir a los componentes de nuestra instalación. Lo dejáis en 40 amperios y listo. Bueno, visto esto, vamos a calcular, o vamos a intentar entender, cómo saber a cuánto podemos cargar una batería. Normalmente, la batería, la capacidad de carga, nos viene expresada en amperios, en este caso en miliamperios, porque estamos hablando de unas baterías de unas pilas muy pequeñas, ¿vale? El fabricante dice, esto es una pila que se carga tanto, luego él ya no sabe cuántas pilas vamos a utilizar en cada banco, o lo que sea. Aquí tenemos la intensidad de carga en miliamperios, que recomienda el fabricante para esta batería. El fabricante nos dice que la intensidad estándar de carga es mil seiscientos veinticinco miliamperios, uno coma seis amperios, para una batería que tiene tres mil trescientos cincuenta miliamperios. Estos fabricantes, a veces, utilizan otro tipo de unidades, o utilizan un código para expresar la capacidad de carga, y el código es lo que se llaman los Cs. Como una C, podemos ver que un fabricante nos dice, esta batería la podéis cargar, por ejemplo, a un C, o podéis cargar a cero coma cinco Cs, o podéis cargar exageradamente a diez Cs. También es aplicable no solo para la carga, sino también para la descarga. La descarga nos puede dar que la batería es capaz de descargar diez Cs, cinco Cs... Bueno, ¿qué significa este código misterioso? Habla de la capacidad. Lo de la capacidad referida a la capacidad total de la batería. Por ejemplo, una batería de tres mil trescientos cincuenta miliamperios, que puede ser cargada, o, bueno, que recomienda, se recomienda ser cargada a mil seiscientos veinticinco, si os dais cuenta, tres mil doscientos cincuenta, esto es la mitad. Vale. Esta batería, el fabricante nos está diciendo que la carguemos a cero coma cinco Cs, a la mitad de la capacidad total. Esto es lo que dicen los Cs misteriosos. Esto es la mitad de la capacidad total. ¿Por qué? Porque un C sería para esta batería tres mil doscientos cincuenta miliamperios, y lo que nos está diciendo el fabricante es que carguemos a cero coma cinco Cs, que es exactamente mil seiscientos veinticinco miliamperios. Este es el misterio de las indicaciones que podemos encontrar en muchas de las baterías. Por ejemplo, por si esto no ha quedado claro, vamos a complicarlo un poco. Tengo esta batería aquí que tengo por encima de la mesa, es una batería de grafeno de dos coma dos amperios, dos mil doscientos miliamperios, una tres S, sabéis que esto significa que son tres elementos en serie, y tiene una capacidad de descarga de cuarenta y cinco Cs. Lo veis ahí, cuarenta y cinco Cs. ¿Cuánto teóricamente puede descargar esta batería? Pues tendríamos que multiplicar dos coma dos amperios por cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco veces la capacidad de la batería. Si me voy a esta otra batería, esto es una batería normal de litio polímero, seis elementos, veintidós coma dos voltios, una seis S, nos está diciendo que tiene una capacidad de mil miliamperios, o sea, de un amperio, y una capacidad de descarga de ciento, dice entre setenta a ciento cincuenta Cs. Ahí se ve en pequeñito, setenta a ciento cincuenta Cs. Pues setenta amperios es lo que en teoría nos podría dar esta batería en descarga. Simplemente hay que multiplicar la capacidad, que es un amperio, por setenta veces la capacidad setenta Cs o ciento cincuenta Cs. Yo la verdad es que no me fío mucho de estas baterías y no creo que llegue a ciento cincuenta Cs de descarga. Pero, bueno, esto es lo que dice el fabricante. Son ejemplos para que veáis diferentes baterías, diferentes capacidades de carga-descarga. Normalmente, los fabricantes hablan de la capacidad de descarga. Esta que tenemos por aquí es una batería de dos mil doscientos miliamperios, dos coma dos amperios, con una capacidad de descarga de cuarenta y cinco a noventa Cs. Cuarenta y cinco veces su capacidad de... eh... su capacidad total. Esto hablo de descargas. En el caso de la batería de la que estamos hablando, de la Panasonic, el fabricante nos está diciendo la intensidad de carga. La intensidad de carga es cero coma cinco Cs. Es una intensidad muy conservadora. Normalmente, las baterías de litio se cargan a un C, a una vez la capacidad. Si es una batería de, por ejemplo, un amperio, pues la vamos a cargar a un amperio, a una vez la capacidad. Si es una batería de dos mil doscientos milis, de dos coma dos amperios, la vamos a cargar a máximo dos coma dos amperios. ¿Vale? Esto es sencillo. Lo que nos está diciendo, en el caso de la Panasonic de Tesla, es que la carguemos a cero coma cinco Cs, a mil seiscientos veinticinco miliamperios, a uno coma seis amperios. ¿Vale? Esto, así, tal y como lo estoy comentando, pues no nos dice mucho. Porque, ¿qué tiene que ver lo de los mil seiscientos veinticinco miliamperios con la capacidad esta, la intensidad que hemos puesto de cuarenta, sesenta, ochenta amperios en el inversor? Para esto, tenemos que entender cómo está compuesta la batería de un módulo de Tesla internamente. La batería de un módulo de Tesla internamente no está compuesta solo por una pila. Esta pila, con tres mil trescientos miliamperios, tres coma tres, tres coma tres amperios hora de capacidad, pues no nos da para mucho. Igual para el cepillo de dientes o para poco más. El truco que hace Tesla es colocar setenta y cuatro pilas conectadas en paralelo unas a otras. Positivo con positivo, negativo con negativo, aquí vendría otra, aquí vendría otra más. ¿Vale? Esto es lo que se llama el trabajo en equipo. Utilizas setenta y cuatro pilas trabajando codo con codo, brazo con brazo, lo podéis entender de cualquier manera. ¿Vale? Positivos con positivos, negativos con negativos, y lo que sucede es que de esta manera sumamos las intensidades. Tres con tres cincuenta y cuatro más tres, tres, cinco, cuatro más tres, etc. Las cosas cuando trabajan unidas, cuando se trabaja en equipo pues se consiguen más cosas. De esta manera Tesla lo que consigue es multiplicar tres mil trescientos cincuenta miliamperios hora por setenta y cuatro. y esa va a ser la capacidad vamos a cambiar a amperios hora en vez de a miliamperios para que nos entendamos mejor serían tres coma tres cinco cero amperios hora por setenta y cuatro. De esta manera aproximadamente tenemos una batería de doscientos cincuenta y un amperios hora. Este es el truco que hace Tesla. Si no, ya me os podréis imaginar que con una sola batería de estas no vamos a ninguna parte. Las juntamos positivos con positivos negativos con negativos esto es una unión en paralelo y de esta manera tenemos una celda un banco en la cual el voltaje va a ser el mismo porque el voltaje no se suma se suma la intensidad se suma la capacidad de cada pila. Tenemos un banco capaz de darnos doscientos cincuenta y un amperios hora de capacidad. Estos van a ser los amperios así hablando en amperios que tenemos en la batería doscientos cincuenta y un amperios hora. ¿Cuál es nuestra capacidad de descarga y nuestra capacidad de carga si hablamos de cero cinco cés? Si hablamos de carga y antes hemos dicho que para cargar la batería cero coma cinco cés era la mitad de la capacidad ¿Cuánto es la mitad de la capacidad de doscientos cincuenta y un amperios? Pues concretamente así a huevo pues ciento veinticinco ciento veinticinco amperios sería la intensidad de carga recomendada por el fabricante en condiciones normales para cargar estas baterías. ¿Qué significa esto? Que estos setenta y cuatro estas setenta y cuatro pilas de Tesla trabajando en paralelo podemos cargarlas a una intensidad de ciento veinticinco amperios que es lo equivalente a cero coma cinco cés a la mitad de la capacidad total y de esta manera la batería en teoría no va a sufrir un estrés muy alto no se va a calentar no va a degradarse así de manera muy rápida y va a durar y va a funcionar en las mejores condiciones que recomienda el fabricante recordar estándar capacidad de carga uno coma seis amperios para una capacidad total de tres mil tres cintos bien si podemos cargar la batería a ciento veinticinco amperios y no pasa absolutamente nada o no debería pasar absolutamente nada las pilas van a estar perfectamente a una temperatura adecuada sin sufrir degradación excesiva y sin estresarse lo más mínimo hay algún problema en cargar 80 amperios pues desde luego que no el sentido de esto Tesla hace estas cosas porque las baterías de este tipo no están pensadas para que las pongamos en nuestra casa no están pensadas para alimentar una casa que nos va a consumir 100 amperios 125 150 80 60 están pensadas para trabajar mucho más duro para trabajar a unas intensidades de descarga y de carga mucho más altas el coche un vehículo de Tesla cuando estamos acelerando nos puede dar un pico de descarga de 500 amperios nuestra casa si alguien es capaz de sacarle a esta batería 500 amperios porque necesita esos 500 amperios a estos voltajes para alimentar la casa vamos es para darle un premio lo que tiene ahí es una fábrica no una vivienda una casa normal trabajando con un inversor de 5000 vatios para darnos esos 5000 vatios vamos a hacerlo sencillo con una batería que está funcionando a 50 voltios supongamos que hemos cargado la batería Tesla a 50 voltios y queremos encender absolutamente todo en casa el microondas que nos va a gastar unos 2000 vatios la placa vidrocerámica y yo que sé pues un aire acondicionado todo ahí a la vez esto nos va a dar un consumo de unos 5000 vatios aproximadamente si queremos conseguir 5000 vatios con un test de una batería que nos está dando 50 voltios tenemos que multiplicar por una intensidad esa intensidad van a ser 100 amperios esto va a dar 5000 vatios bueno es muy sencillo este cálculo es el cálculo básico de cualquier instalación de cualquier cosa sobre la que queráis conseguir o calcular la potencia eléctrica básicamente voltaje por amperaje nos da los vatios en este caso 5000 vatios serían 5 kilovatios esto ya es un tema de unidades si queréis sacar esos 5000 vatios de una batería 50 voltios vamos a sacar 100 amperios ¿hay algún problema por sacar 100 amperios de una de las baterías de Tesla? que tienen una capacidad de 251 amperios hora pues sinceramente no estamos trabajando a 100 amperios seguimos trabajando a menos de 0,5 C esto no es nada ¿vale? vamos a recordar un poquito lo que habéis visto aquí antes esta batería de grafeno de 2,2 bueno grafeno es el ánodo la batería es de litio de 2200 miliamperios 2,2 amperios hora me da una capacidad de descarga de 45 C podríamos esta batería de grafeno descargar a 45 veces la capacidad mi batería de litio tiene una capacidad de 251 yo estoy pidiéndole 100 amperios de descarga no estoy llegando ni a 0,5 esto es lo bueno de utilizar baterías de coche en aplicaciones domésticas están realmente sobredimensionadas para el trabajo ¿vale? que van a realizar en nuestra vivienda las descargas y la capacidad de carga son muy superiores las posibilidades que tienen estas baterías son muy superiores a lo que le vamos a demandar le vamos a demandar prácticamente nada 100 amperios para estas baterías es nada insisto esto no quiere decir que nos podamos sentar y decir bueno mira no pasa nada no hace falta poner ningún elemento de seguridad porque Juanjo nos ha dicho que la capacidad que le estamos pidiendo a la batería es mucho más capaz de darnos una intensidad etcétera etcétera bueno estas son condiciones teóricas no estamos hablando de la degradación no estamos hablando del envejecimiento de la batería etcétera en condiciones teóricas ideales esto es correcto pero ¿qué sucede si tenemos una batería que está degradada? ¿qué sucede si tenemos una batería que hemos reciclado y otras aplicaciones? ¿o qué sucede si hay un problema una sobre un cortocircuito o lo que sea pues sucede que tal vez esa batería al estar degradada ya no nos va a dar esa capacidad de descarga ni de 0,5 C ni de 1 C ni de nada igual simplemente descargando a 100 amperios ya se nos va a poner la batería con un exceso de temperatura o lo que sea insisto estos valores son los teóricos pero la realidad hay que tenerla en cuenta no sabemos de dónde han salido esas baterías con lo cual hay que ser prudentes al ser prudentes significa que aunque yo pueda cargar la batería a 100 amperios o incluso a 125 como dice el fabricante recomendando la mitad de la capacidad 0,5 C no lo voy a hacer ¿por qué? porque no tengo necesidad porque para qué vamos a vivir estresados si vamos a pedirle al inversor que trabaje estresado vamos a poner por ejemplo aquí en vez de pues 80 amperios o 125 si pudiese el inversor que directamente estos inversores no pueden hacerlo vamos a pedirle que cargue las baterías a 50 es 0,25 C todavía menos de la intensidad recomendada que nos dice el fabricante con lo cual tenemos un margen de seguridad muy alto ¿entendido? esto es la manera de entender calcular la capacidad de carga la capacidad de descarga también de una batería de litio van expresadas en C o van expresadas en amperios o en miliamperios en este caso vuelvo a repetir capacidad total en miliamperios hora 3250 miliamperios hora es la capacidad mínima que certifica el fabricante una temperatura de 25 grados y nos recomienda que la carga se realice a la mitad de la capacidad a 1625 miliamperios 1,6 amperios multiplicado por 74 pilas que van trabajando en equipo en paralelo en nuestros bancos nos da una capacidad total de 251 amperios hora si dividimos por la mitad que sería esa intensidad que nos recomienda de carga el fabricante obtendríamos un resultado de 125 amperios que sería la intensidad máxima recomendada por el fabricante a la cual podríamos cargar la batería insisto como somos gente prudente y no queremos degradar la batería y no necesitamos tanta intensidad de carga vamos a trabajar a unas intensidades más bajas que van a ser pues entre vamos a decir 40 a 60 amperios de esa manera ni el inversor ni la batería van a sufrir un estrés o un esfuerzo más allá de lo normal bueno cualquier duda cualquier cosita pues aquí estoy para echaros una mano en lo que pueda un saludo y otro día os hablo del grafeno este santo grial de las baterías que tanto promete y que bueno sí en efecto funciona bastante bien pero aún está pues como veis aquí aplicado en pequeña escala a baterías de pequeño tamaño hasta luego vamos a ver